Desde el pasado sábado 11 de febrero permanecen las instalaciones de Medicina Legal Barranca Bermeja el cuerpo sin vida de Carlos Enrique Caicedo Rodríguez. El hombre por varios meses vivió en el hogar El Peregrino en Barranca Bermeja y su deceso fue determinado como muerte natural. Al momento de su fallecimiento, el hombre no había sido identificado. Desde Medicina Legal Barranca Bermeja hacen un llamado a sus familiares para reclamar su cuerpo y así poder brindar sepultura.